¡Ay! Los András es el más solicitado El Rodrigo y el Chino le han apodado Es muy joven pero ya tiene experiencia Hay motivos por los que usa la violencia El trabajo peligroso es efectivo Dicen que fue reclutado por el niño Las fronteras conozco como mi mano En Sinaloa me miran como un hermano Tengo varios amigos con billetes Y agradezco a los demás que me respeten A mí me gusta tomar whisky o cerveza Pero nunca se me sube a la cabeza Saludos para el que está al 100 con nosotros Son el Cheyo y mi compadre el M Gordo También otros que presento con orgullo Que son el Macho Frieto y el M1 Estados como el M Grande y Vicente Y el recuerdo lo que sea conmigo cuente Dice el Chino lo fanático a las armas Y que los niños no intenten esto en casa A respetamos los santras pa' servirles Y todos los contrarios van a morirse En este negocio hay gloria y hay infierno No es tan fácil pero alguien tendría que hacerlo Con todos mis amigos soy alegre Pero siempre muy activo y al pendiente 5-7 es el calibre de mis armas 5-7 es el calibre de mis armas Hay po' trabajo y lujosas pa' portarla Juliacal es peligroso y en la mafia Si se portan bien aquí tendrán su casa Para festejar con gusto en mis terrenos Con las muchachas, las bandas y norteños Triple Norte, Enigma y Nuevo Rebelde El whisky, la cerveza y otros placeres Para todos los amigos que yo tengo Un saludo del Chino ya que andaremos Peligroso y efectivo El más solicitado de los santos El corrido del Chino Lu Claro